En esta ponencia voy a hablar de una de las autoras más importantes, diría yo, que de la literatura universal y seguro que de la literatura escrita en español. Gabriela Mistral es relevante por dos razones. Una por los textos que nos ha dejado y otra por ella en cuanto a su forma de vivir, una forma rebelde, una forma en la que no transigía con las maneras artificiales, tanto en la educación como en cuestiones sociales. Entonces, esa combinación la hace muy especial para tratar como una cierta postura. Vamos a hablar de algunos poemas en los que se ve una posición acerca del amor que no tiene por qué ser necesariamente biográfica, pero hay una cierta constancia de que la voz poética remite a una lucha por un amor entregado, un amor productivo, frente a todos los sufrimientos que van aparejados a la experiencia humana. En esta ponencia vamos a tratarlo en relación al concepto de amor productivo acuñado, definido por Eric Fromm. A partir de una cierta definición psicológica de este concepto, analizaremos algunos poemas para tratar los siguientes elementos. Primero esa definición, después el teórico acerca de qué es el amor productivo y después análisis de cómo se producen unas identificaciones en los poemas de esta autora, nos vamos a centrar en el libro Tala, que nos dan idea de esa lucha que en cierto modo transmite al menos la imagen de lo femenino y posiblemente también la imagen de Gabriela Mistral, con toda la ficcionalización que siempre hay en cualquier hecho literario, incluido la poesía. Y por último veremos cómo ese amor productivo, esa lucha, han visto otros académicos, ha habido análisis al respecto, que se refiere a un enfrentamiento a la desintegración. Es decir, frente a aquellos sufrimientos, pérdidas asociadas constantes a la vida, este amor productivo lucha por evitar la desaparición total. Hay un tema de fondo de tipo existencial humano que podemos ver. Finalmente daremos una pequeña conclusión. Entonces, se pueden tomar muchas citas, pero estos versos de Góngora pueden servir como entrada a el sentido existencial que quería plantear. Dice, aprended flores en mí lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. Ese sentimiento de pérdida en un sentido amplio, en un sentido antropológico, nos lleva a cómo Gabriela Mistral nos plantea pequeños sufrimientos, la pérdida constante que supone el vivir y que la única alternativa parece que está en ese amor productivo, no es amor entregado, que no sufre menos, pero que sí va a llevar a unos frutos. Bien, la identidad en el amor productivo. Según Eric Fromm, el ser humano se diferencia de los animales en que no es un fruto exclusivo de la naturaleza, sino que tiene que adquirir una iniciativa, tiene que definirse a sí mismo. Es en su propia acción donde va a encontrar la manera con la que llega a ser. Es decir, nos diferenciamos entre las distintas personas por la forma con la que afrontamos las cosas. Nos dice también este autor que, claro, el ser humano siempre se encuentra en una diatriba entre la regresión y la progresión, entre perder humanidad y ganarla. Y en ese sentido nos plantea que, claro, el ser humano tiene que hacer uso de un arte. El amor para Fromm es un arte que ha de ser ejercitado, cosa que en la sociedad actual muchas veces parece darnos un poco de miedo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ser humano es consciente de su soledad, de que está separado, de su falta de capacidad en aislamiento. Entonces necesita unirse a los demás. Y un concepto muy bonito que plantea es cómo muchas veces reaccionamos intentando asimilarnos al grupo, ser como los demás, para no estar separados, al menos psicológicamente, aunque luego en la práctica podamos estarlo. Entonces el amor es aquello que nos une aparentemente, que evita ese miedo original, ese miedo primitivo a la fragilidad de ser uno débil frente a un mundo grande. Claro, esto nos puede llevar a dos posturas. Una postura pasiva, de simplemente asimilarse y ser uno más, o una postura activa de ayudar al otro. Ahí es donde está el amor productivo. El ser humano quiere aportar algo que sobreviva a su corta existencia. Esto sería lo productivo. Es decir, dar algo que vaya más allá de mí. Que no sea simplemente un narcisismo, mirarse a uno mismo. Va más allá de la pasividad y del carácter accidental de la existencia. Es decir, una vida plena pasa por tener un proyecto de hacer algo frente al mundo. Tenemos, claro, en este sentido una tensión entre mantenerse en donde uno está, en las raíces, y desarrollar las capacidades. Esa es la tensión entre regresión y progresión que decíamos. Entonces, algunas raíces de las que vamos a tratar en relación a Gabriela Mistral tienen que ver con el enraciamiento en la naturaleza, muchas veces en lo femenino, como símbolo de aquello que nos protege, nos cuida en la infancia. Pero, claro, para uno poder llegar a ser sujeto tiene que diferenciarse, tiene que tener algo que le lleve más allá de la naturaleza. Esto es un planteamiento muy sencillo y muy elegantemente elaborado por Fromm, en el que nos plantea esa necesidad de encontrarse una manera propia de estar en el mundo, a fin de cuentas, ¿no? De ponerse en un contexto y poderse relacionar con él. En la obra de Gabriela Mistral, en este sentido, se puede ver cómo se construye este sujeto pleno humano en el amor, con el dolor que implica y con el esfuerzo que lleva llegar a ser individuo o tener una identidad propia. Vale, pues ahora vamos a trabajar propiamente lo que tiene que ver con la autora. Una vez hemos definido qué es amor productivo, y lo podríamos definir de un amor, diferenciar de un amor pasivo. Vale. Según Fromm, la mayoría de la gente, claro, para la mayoría de la gente, el problema del amor no está en la actividad, sino en ser amado, en recibir. Más que en dar. Y, claro, eso nos lleva a que nos lleva a una fragilidad del amor en la que lo pone, en este amor productivo, lo que es el arte, ¿no? Es decir, ejercitarse en una habilidad. Bien. Entonces, podríamos hablar de amor productivo, amor pasivo o narcisista. Que, en el primer caso, es la expresión más alta de la potencia. En el caso de, propiamente ya así, de Gabriela Mistral y de este libro en el que nos vamos a centrar, Tala, nos dice Taylor que supone como un nuevo surgimiento, una renovación de la fe, de la confianza, en que es posible salir de aquellas cosas que nos duelen para trascenderlas. Incluso, en esta cita podemos ver que se plantea un valor también incluso religioso, de sacrificio en el sentido cristiano, de superación. En este sentido podemos ver que hay una serie de imágenes, de identificaciones de lo femenino que vienen a transmitir ese individuo o ese colectivo que se refiere a, que es dador de vida, que es dador de cuidado, ¿no? Algunas de estas figuras podrían ser la madre, la maestra, la poeta, ¿no? Y en este sentido es donde encaja, creo que muy bien en este congreso, de mujeres que tienen la iniciativa, ¿no? Que tienen la iniciativa en el cuidado, que tienen la iniciativa en la educación y en el arte, ¿no? De estas creadoras. Bien, vamos a dividir estas identificaciones por, entre aquellas que se dan entre sujetos y colectivos, individuales, ¿no? Algunas figuras que aparecen en estos poemas. Uno de ellos, o una pareja, estaría compuesta por la sacerdotisa y la simila, ¿no? Estas mujeres que tienen unos dones especiales que las hacen, sobre todo, muy sensibles al dolor, más que que les den unos poderes especiales, ¿no? Tienen en común ser mujeres, estas dos, de gran experiencia y receptoras de las preocupaciones y de los dolores presentes en la vida. Vamos a ver ya así textos y ejemplos. La vieja sacerdotisa, ¿no? Un ejemplo de ello, dice, dame los años que tú quieras darme y han de ser menos que los que yo tengo, porque otros ya, también sobre esta arena, me entregaron las cosas que no se llenen en vano. Y la piedad envejece como el llanto y engruesa el corazón como el viento, ¿no? Bien marcado en azul, dos versos que son muy significativos, ¿no? Dame los años que tú quieras darme, ¿sí? Es decir, ahí vemos en este verso tan hermoso como, y bueno, iba a continuar en los siguientes, cómo esa experiencia vital se carga y después nos explica al final, ¿no? En esta copulativa extraordinariamente bien construida de cómo la piedad, o sea, el motivo de ese envejecimiento tiene que ver con, de esa experiencia dolorosa y envejecedora o que carga en cierto modo en el espíritu, tiene que ver con el hacerse partícipe del dolor, ¿no? Es decir, esa vieja sacerdotisa lo es, llega a serlo en función de ese carácter empático, de cuidado, ¿no? Otros versos que podemos aquí mencionar. Di la confesión para irme con ella. Es decir, ese llanto va unido al dolor y va unido a hacerse cargo de los problemas del otro. Dice, y dejarte puro. No volverás a ver a la que miras, no oirás más la voz que te contesta, pero serás ligero como antes. Al bajar las pendientes y al subir las colinas y besarás de nuevo sin zozobra y jugarás con tu hijo en unas peñas de oro, ¿no? Lo que entrega esta sacerdotisa es que descarga el dolor de la vida y lo carga en sí misma. Esto sería una de esas primeras pruebas de ese amor productivo, ese amor que se hace cargo del dolor del otro y le deja aliviado, ¿no? Por eso podíamos incluso ver, hacer análisis de valores, incluso de tipo religioso, ¿no? Detrás de ello tiene su sentido. La sacerdotisa, por su parte, es una mujer con una enorme experiencia vital que también recibe los dolores del cielo y de la tierra. Bien, ahora, la sibila. Es una especie de bruja, madrina, es una sibila. Esta sibila se ofrece para presidir los ritos de la vida, los hechos relevantes, ¿no? De la experiencia. Ejemplo, ¿no? Un fragmentito de La muerte niña. Se lo cuento a los que han venido y se ríen con insanía. Yo soy de aquellas que bailan cuando la muerte no nacía, ¿no? Hace hincapié, vemos, por eso las hemos podido poner en pareja. Hacen hincapié en esa vejez, en esa antigüedad que tiene que ver con haber tenido una larga experiencia. Bien, la segunda pareja estaría formada por la fervorosa y el fantasma. Tendríamos aquí dos casos de personajes que tienen un carácter, podemos decir, espirituoso, ¿no? De sentimiento y poca y menos corporalidad, ¿no? En los anteriores que estaba muy centrado en su vejez. Leemos, Nocturno de la derrota. Esta tierra de muchas criaturas me ha llevado y quiso tener, perdón, me ha llamado y me quiso tener. Me tocó cual la madre a su entraña, me le di por su mujer y por fiel. Me metió sobre el pecho de fuego, me aventó como cobra su piel. Vemos en estos versos como este personaje, esta mujer se ve arrastrada por unos sentimientos, por unos sentimientos que vienen dados por la naturaleza. Es decir, está muy conectada con el entorno, nos podría dar elementos de ecocrítica también para trabajar. Me ha llamado y me quiso, me tocó, me metió. Vemos en todas estas, en esta repetición, en este paralelismo, que reincide en cómo es influida en este me, me, ¿no? Es decir, recibe la acción de la naturaleza. Por su parte, el fantasma tendría bastantes parecidos, ¿no? En ese sentido de verse influido, ¿no? No tener un control, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Del amor productivo, ¿no? En el amor no posesivo, uno no domina las situaciones. En país que no es mi país, en ciudad que ninguno mienta, junto a casa que no es mi casa, pero siento mía una puerta, detrás la cual yo puse todo, yo dejé todo como ciega, sin traer llave que me conozca y candado que me obedezca. Pueden ver el contraste, ¿no? Entre lo que está marcado en azul y en morado. En azul vemos que el personaje marca la no pertenencia y sin embargo en morado vemos que ha entregado cuanto tiene y se insiste, ¿no? Con esta repetición en el todo, ¿sí? Entonces, podemos ver que estos personajes también están cargados, ¿no? De sufrimiento y también podemos verlo en relación a la soledad, en el poema La extranjera. Alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando la lengua que jadea y gime y que le alienten y que le entiendan solo bestezuelas y va a morirse en medio de nosotros. Bien, es muy claro, ¿no? Alienta el resuello del desierto, ¿no? Bueno, otra vez tiene esta resonancia bíblica, ¿no? De aquel que lucha contra algo que es muy difícil de lograr y nos contrasta el tiempo que va a estar y que está recién llegado. Es decir, un personaje que no acaba de pertenecer y sin embargo morirá aquí. Es decir, siempre estará, pero de algún modo será lejano, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Es parte de ese sufrimiento de no sentirse del todo, ¿no? En parte del todo de este lado, que diría Cortázar, ¿no? O nos presenta también el dolor frente a las imposturas, ¿no? Cuando el cerro yo hacía fogata y cena dichosa, a comer se me sentaba en niña de manos rotas. Besó a Jacob, echa lía, y él creyó la impostura y pensó que me abrazaba, ¿no? Es decir, también incide en los engaños, ¿no? Bien. Y así, bueno, pues sigue este poema de la sombra. Vale. Ahora que hemos visto algunos personajes individuales, vamos a ver identificaciones de tipo colectivo, ¿no? Hay un concepto que maneja, que es el de las mujeres locas, aquellas que aparecen en situaciones de estar al borde, ¿no? Los nervios, al borde de situaciones muy difíciles de llevar, al borde de no entender y, sin embargo, estar cerca de entender. Bien. Julio Molina, para este apartado, nos habla de una humanización como una maternidad descubridora, pero vamos a verlo en los versos. Dice, en el llano y en la llanada, de salvia y menta salvaje encuentro como esperándome al aire. Gira en redondo en un niño desnudo y voltigeante y me toma y me arrebata por su madre. Cuando camino de vuelta por encinas y pinares todavía me persigue el aire. Entro en mi casa con los cabellos jadeantes, ¿no? Ebrios y ajenos y duros de aire, ¿no? Bien. Vemos, bueno, es muy bello, ¿no? Esto, por ejemplo, de los cabellos jadeantes, ¿no? Bueno, cómo se personifica, pero más allá de esto, podemos ver cómo en esta maternidad se expresa, ¿no? Ese efecto de la naturaleza que ya decíamos y se nos transmite algo que tiene que ver con lo excesivo, ¿no? De lo jadeante, lo ebrio, lo ajeno, ¿no? Es decir, de algo en el que la experiencia humana, cuando empieza a entender, es cuando está un poco fuera de sí, cuando está en los límites, ¿no? En los límites también de la experiencia, ¿no? La experiencia humana duele, desconcierta, y esa locura está un poco cerca, ¿no? Sería un poco, si hablamos como el poema, ¿no? Del don de la vriedad. Claudio Rodríguez, bueno, pues podría estar un poquito cerca de esto, ¿no? Y así, ahora no me voy a detener ya tanto en todos los poemas, pero lo podemos ver en todos los casos. Quiero volver a tierras niñas, al agua dulce, al agua que es dulce, aguda y áspera. Es curioso, ¿no? Es como el retorno melancólico nos habla de características positivas, lo dulce seguramente lo sería, lo agudo no estamos tan seguros, pero está claro que lo áspero no tanto, ¿no? Es decir, que la experiencia va asociada a esto, si nos fijamos. Otro ejemplo, en el poema Sol del Trópico. En este Sol de los Andes, cifra nuestra, ¿no? Aquí ya sí que está, no solo en las mujeres, sino también en, podemos ver una identificación nacional, transnacional, americana, ¿no? Ese Sol que es cifra nuestra y tierra ardiendo en su milagro. Ni se funde ni nos funde, no devora ni es devorado, cría y nutre pueblos mágicos. Hay algo de lo extraordinario, ¿no? De lo maravilloso que se pone aquí en juego, que nos habla de eso también, que está más allá de lo cotidiano, más allá de lo que sería lo normal, lo que se aplicaría a las reglas del lector, ¿no? De donde vive. Rubio nos dice que el hombre moderno está enajenado de sí, no, perdón, Fromm. Fromm nos plantea esto, ¿no? Una de las partes es la enajenación que puede darse en buena medida por ese amor no productivo. Pero, en el caso de Rubio, sí nos dice que en el sujeto mistraliano llega a convertirse en un ser errante que va de acá para allá en la naturaleza, que recorre lugares, experiencias, convirtiendo todo paisaje en un país de la ausencia. En este sentido está la locura, es decir, en esa búsqueda que no acaba de terminar. De manera que, claro, retomando, ¿no? Con esto del amor productivo, lo que nos plantea nos plantea esta autora en este amor productivo es que muchas veces el amor va asociado a la insatisfacción, al dolor, a lo incómodo. La Gabriela Mistral expresa por todo esto los anhelos y angustias humanas a través de la locura, ¿no? Nos dice Girona. Reducida al silencio como condena la locura adquiere el valor del lenguaje en ellos, ¿no? Es decir, ese silencio, esa ausencia es donde se expresa lo humano. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Busqué las flores donde alvea, ¿no? Es decir, esa voz poética que puede ser lo femenino, que puede ser lo humano, que puede ser Gabriela Mistral según como hagamos las identificaciones, está en búsqueda. En búsqueda de una naturaleza que le lleva nuevamente a algo que es frenético. Y fui cubriendo la frenética con un torrente de azucenas, ¿no? Es decir, esa búsqueda lleva a una situación de emociones más allá, a lo mejor, de lo habitualmente tolerable, ¿no? Otro ejemplo también que conecta con la naturaleza americana. Huele a mi madre cuando dio su leche. Huele a los valles, del Aconcagua, del Pazcuaro, de Elqui, ¿no? Esa naturaleza que está transmitiendo, en la que se está buscando, ¿no? Se está buscando una cierta paz pero que es difícil de encontrar. Y también, bueno, otro elemento que podría llevar a muchos análisis de tipo simbólico, incluso religioso, pues es este pan abierto que nos conecta, ¿no? Con el pan que aparece en Los Heraldos Negros que también podríamos, ¿no? Y ver las conexiones con César Vallejo. Bien, voy terminando. Frente, hemos visto, ¿verdad?, que se dan una serie de identificaciones de un amor que es grande, que conecta a la voz poética con el mundo en el que vive, que le da agencia y al mismo tiempo le da dolor. Eso podemos ver que distintos autores han recogido cómo Gabriela Mistral plantea un amor que es metafísico, Que va más allá de una... O sea, no es un amor necesariamente sexual, es un amor que en muchos casos es materno, es de cuidado, es trascendente, va más allá del mundo de lo fenomenológico y abarca todo aquello que es susceptible de ser amado, nos dice Orrego. Estos poemas, los que hemos tratado y otros muchos, tienen una concepción madura del amor que está dispuesta a pasar por el displacer, por el sufrimiento, es la piedra de toque de esta... No solo del amor, sino, volviendo también al tema de las creadoras, también de la expresión artística. Entonces, podríamos hacer paralelos biográficos, pero no nos hace falta porque lo vemos en la creación artística, lo vemos en estos poemas que la voz poética está en conexión con ese sufrimiento y, en buena medida, pues tiene que ver con algo experiencial que posiblemente pues tenga también, podemos pensar en cosas biográficas. La escritora tiende al amor como un acto de creación verbal que le permite al ser humano trascender. El empleo de palabras sirve para descubrir la belleza, ¿no? Nos dice Cuneo que encuentra aquí presente en el universo como rastro de Dios incluso. Es decir, podemos hablar de Gabriela Mistral, aquí no es el foco, ¿no? En términos religiosos, pero en términos de que el creador, la creadora, el escritor o la escritora están puestos también como elaboradores, ¿no? Es decir, su experiencia de dolor sirve también para crear parte, ¿no? Para expresar parte de lo que es la experiencia humana general. así estos poemas buscan el origen de lo bello y del corazón del hombre, ¿no? Es decir, hay todo un tema metapoético para poder analizar o como estamos haciendo aquí es la construcción que hace Gabriela Mistral en sus poemas, ¿no? La lucha contra la desintegración, ya vamos terminando, lleva un camino en cierto modo ascético, en cierto modo de lucha por superar, por crecer y no regresar, que era con lo que empezábamos esta comunicación. Pero en este camino el cuerpo sufre y el cuerpo también se eleva. Bien, pues podemos concluir simplemente con que este poemario y otras muchas obras, pero aquí lo que hemos trabajado serían algunos ejemplos de Thala refleja el amor productivo que definíamos conforme a Eric Fromm en el que podemos ver una serie de identificaciones de la voz poética que dan cuenta de ese amor entregado, ese amor que se ejercita, que es de cuidado, que frente al caos, al dolor y que mantiene una esperanza que impide la desintegración y podemos leerlo también en clave de cómo es el proceso creativo, de cómo es ese proceso de exponerse, de trasladar ficticiamente, pero trasladar algunas experiencias propias al hecho literario de manera que podemos ver que en Gabriela Mistral se expresa bueno, pues una gran mujer que pudo luchar frente a determinadas circunstancias y dejarnos este testimonio literario.